Yo escuché por ahí que tuviste cierto éxito y luego no hubo éxito y te tuviste que meter a trabajar de fierrero y de albañiles. Sí, hice de todo. Eso debía haber sido difícil porque ya habías probado un poquito, digamos... Pero sí, fue difícil, pero yo siempre la vida la tomé como una aventura y me casé, tuve una bebita, entonces las cosas no empezaron a ir del todo bien y dije, bueno, conseguí un trabajo con un arquitecto amigo, bueno, pariente mío, y me dio un trabajo y le dije, ¿qué vamos a hacer? Pues la obra, la obra, voy a la obra y fui y trabajé un par de meses en la obra de albañil y la pasé bien. Oye, los albañiles de Argentina son como los de México que pasa una chava guapa y... ¿Eh? ¿Eh? Con esa torta hay una fanta hasta mi pajarito canta. ¿No? Con esa torta hay una fanta hasta mi pajarito canta. Te voy a decir una cosa, pasa una mujer hermosa, no la miras, sí o no, rápido. ¿Tienes tres segundos más? Sí, claro. Ok, bueno, por eso. Eso no se acaba. Pero es un mecanismo, está en nuestro ADN. Es un mecanismo, es un mecanismo. Y lo peor es que no estás teniendo fantasías, tu mente se va a otro lado, o sea, tu mente está en las pompis, pero mi mente está... ¡Ay, mañana peleé el canelo! Estoy pensando en otra cosa. No, yo no. Bueno, cada quien es diferente. Tú sí fantaseas. ¿Tú te crees que las mujeres no fantasean? ¿Has visto a Amanda, la has cachado, viéndole a un hombre así? Por supuesto, más de una vez. ¿Y te enojas o ya dices? No, nunca me enojé. Pero la verdad es que tú le has dado más motivos a ella que nosotros a ella. No empeces, no empeces. No, te estoy preguntando. No, bueno, eso es lo que vos decís. Eso es lo que ella dice. ¿No sería más fácil, como muchos famosos que tienen una relación abierta, que nos amamos, mi amor, te amo, pero hoy no me preguntes a dónde fui? No, porque eso no funciona. ¿Lo han intentado? No, nunca lo intentamos. ¿Por qué es que no funciona? Porque yo... No, sí, sí, entiendo, entiendo, entiendo. Pero la... Bueno, mi mujer no sería capaz y yo tampoco. Pero obviamente para llegar a ese entendimiento quiero pensar que tuviste que estar en el hoyo, que tuviste que tropezarte y pasar por un momento doloroso donde lastimaste y te lastimaste. Quiero pensar. ¡Salud, Diego! ¡Qué bárbaro! ¿Qué? No, te digo, pero es que... A mí me pasó, amigo. Sí, te pasó, contigo. Claro. Me acuerdo que me contaste. ¿Quieres que cambiemos de lugar y tú me entrevistas a mí? Si quieres te sientas... Dale, dale, dale. Claro, claro. Dale, dale. Yo te entrevisto. Entonces, contame. Eh, Omar. Cuando volviste a hacer esa película, este, donde tuviste esa escena tan poderosa con esta actriz tan hermosa. ¿Con Nicely? Sí. ¿Qué sentiste? ¿Por qué? ¿Por qué? Me estoy arrepintiendo de haber hecho... ¿Dónde está la cámara? Porque quiero decirles una cosa. ¿Sabes? Yo recibí a este hombre cuando bajaba del avión. Yo te recibí. Y noté en tus ojos algo que no había notado antes. Después de la película de... Sí, es más, cuando entraste a tu casa, noté que miraste a tu esposa de una manera diferente. Con una cara de cierta angustia de haber cometido algo. Si quieres, cambiamos otra vez de lugar. ¿Cuál es la canción que le has dedicado a Amanda Miguel para que te perdone? Tienes que contestar, amigo. Hay una que se llama, que se titula Confía, no me abandones. Ok, pero entonces, quería abandonarte. Varias veces. ¿Pero por qué? No, porque las mujeres son así. De repente, yo me cansé. Porque por alguna razón se cansan. ¿Qué? ¿Vos qué tú hiciste? No, no. ¿Vos qué tú hiciste? No. A mí no me abrens. O vos o tú. Va a la siguiente pregunta. Señor Diego Verdaguer. Bueno, para empezar, dígame. Te iba a decir tu nombre. Miguel Herubier. ¿Cuál es tu nombre? No, no, no. No. Soy Miguel Atilio. ¿Miguel Atilio Heriberto? No, no, no. No, Heriberto no. No, yo me iba a ver. Es que me pusieron todos los nombres. Dime tu nombre completo. Herminio. Miguel Atilio Herminio. Diego. Diego. Bocadoro. Bocadoro. Verdaguer. Hernández. No, 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 no. Bueno, Diego. Pero adecina mi papá. Con ese nombre. Imagínate con ustedes. Amanda Miguel y Diego Miguel Atilio Herminio Bodocas. No. Bodocoso Gutiérrez Verdaguer Hernández. Pero mira, presentado así con toda esa música, está bien. Por eso es Diego Verdaguer y ya está. Maestro Diego. Vete a Twitter, mira, te voy a ayudar. Vete a Twitter. Yo soy una persona mala. O directo, nadie es malo. No. Nadie es malo, pero a veces. Vete a mi Twitter y pon algo que me pudiera meter en problemas. Arroba algún famoso y di, me caes mal o. Arroba. Ramones. Arroba. Usted pone. Que es el dueño de los Tonight Shows. Pero aquí el que corta el queso soy yo. No, no, no. Sí, 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 sí. Sí. Ah, te vas a traer a mi Twitter. A ver. No lo manches todavía antes que lo leamos. Claro que sí. Sí, claro. ¿Para qué te dejas asesorar por esta... No, pues... Artía que eres. A ver. Vamos a ver lo que escribió Karim. Asesorado por el maestro Verdaguero. Adam Ramones, lamentablemente, él cree que es el dueño de los Tonight Shows, pero el que corta el queso aquí nomás soy yo. ¿Eh? Ok, acepto, acepto. Lo mando, ¿eh? Ahí va. Este puede crear un disgusto muy grande, ¿eh? Pero bueno. Twitter enviado. Ahí está. ¿Seguimos? Nosotros no inventamos esto. Oigan, ya pierdan ustedes, ¿no?